Algunos de ustedes no van a aceptar de nuevo a esta persona. Ya te lo digo acá, ya lo vi acá. Algunos de ustedes sí van a aceptar a esta persona, pero con condiciones, porque esta persona viene para quedarse. Pero para ti, ya lo pasado, en sentido de cómo tú querías a esa persona, ya esto ha cambiado. Ya no eres la misma persona. Como te leo el tarot gratis. Hola, hola, ¿cómo están todos? ¿Cómo me les va? Espero, aspiro, que les esté yendo muy, pero muy bien. ¿Qué te quiere decir tu persona especial el día de hoy? Hoy, en el día de hoy, cuando veas el video, cuando te instales tranquilamente a ver el video, ¿qué será lo que esta persona está pensando, está sintiendo? ¿Qué probabilidades hay de que esta persona pueda volver? ¿Cuáles serían sus actitudes o sus primeros pasos o los pasos que continúan para seguir adelante con una relación, seguir adelante con su vida, volver otra vez, voltear la cara y volver a buscarte? ¿Qué será lo que va a pasar? ¿Tú le vas a aceptar? ¿No le vas a aceptar? Aquí hay muchas preguntas que nos vamos a hacer y esto va a ser a través de todos estos oráculos que tenemos por acá. Así que empiezo primero con la carta principal que vendría siendo la trama de toda esta situación. Vamos a ver la trama. Tomo aquí esta carta y mira. El diablo. Ay, ay, ay. Ya esta carta me habla de por sí solita. Está hablando esta carta y me está diciendo que es una persona que está, se está apegando a la relación. Ya sabes, todas estas cartas que vamos a sacar son cartas de mensajes que vienen para ti, mensajes a través de estos oráculos y mensajes a través de esta carta. Es como decir, estoy empezando a pensarte. Puede ser que a lo mejor ahora es que lo está haciendo. Puede ser que a lo mejor desde hace tiempo ha estado esta persona ya separada de ti, pero que por razones bastante particulares, yo diría, esta persona está comenzando a sentir algo, a pensar que quizás no fue muy buena idea el hecho de que te haya dejado. No fue muy buena idea el hecho de que se hayan separado. Hubo acá muchísimas cosas de por medio. Es más, también muchos intereses de por medio. Cosas que esta persona no ha podido cortar. Y no ha podido cortar porque ya el diablo lo está diciendo. Esto es el apego. Esto es el no poder soltar. Y esto es lo que esta persona en realidad está diciendo, está sintiendo. Esto es parte de esta trama que viene ahora. Voy a ir sacando ahora. Vamos a ver qué mensaje te pueda estar mandando. También tus ángeles o tus guías de la parte de esa persona. Dice, me siento triste porque siento que ya no soy tu prioridad. ¿Cómo has cambiado? Todo lo veo claro ahora. Claro. Es que mira, lo digo, lo digo y lo vuelvo a repetir. El rollo está en que tú, en que vea tu cambio. El rollo o la situación o la clave o lo que tú quieras llamarle, está en que tú veas el cambio que esa persona vea, perdón, el cambio que hay en ti. Entonces, claro, ahora está notando que ya no eres, que ya tú, que ya esa persona no es tu prioridad. Ya está sintiéndose que antes tú le tratabas de una manera tan espectacular. Ahora no lo haces. Bien sea que estemos hablando, oye, esto perfectamente también puede dar lugar a un presente, a que tengas aquí ahorita una persona y que esta persona esté en esta situación porque se haya portado mal, porque no te haya tomado en cuenta muchas cosas, porque no te haya valorado, etcétera, etcétera. Vamos a seguir entonces a ir sacando varios oráculos y te dicen, mira todo lo que siente por ti esta persona. Esto es definitivo. Ya con esta carta, con esta carta única de los arcanos mayores, ya por ahí tenemos mucho, mucho que hablar. Es una persona que ahora sí está sintiendo muchas cosas. ¿Por qué no lo vio antes? ¿Por qué lo está viendo ahora? Por una razón muy sencilla. Porque ahora está sintiendo que no eres su prioridad. Viene para quedarse. Si esta persona no está contigo en este momento, puedes jurarlo que esta persona viene para quedarse. Y viene para quedarse porque necesita asegurarse que realmente tú no le has dejado de querer. Eso es lo que está sucediendo. Seguimos aquí con otra carta más. Y dice que te llama y tú no le contestas. Claro, es ahí el detalle. Te das cuenta cómo es todo. Mi gente bella, mi divino, mi divina. Te das cuenta cómo las cosas pueden mejorar. Porque si tú, oye, si tú no le contestas, si tú lo dejas en visto o la dejas en visto, si tú no le das esa importancia que antes tú le dabas y con muchísima seguridad le dabas y que ahora ha visto que se cambió completamente el juego, que ahora te ve tan cambiado, como dice aquí, o tan cambiada. ¿Qué significa eso? Significa que esta persona, si se está poniendo en estas condiciones, como estamos viendo con esta carta, si se está poniendo de esta manera, entonces quiere decir que a esta persona le está doliendo mucho esa indiferencia tuya. Le está doliendo mucho esa manera tuya de ser ahora, que has cambiado de así a así completamente. Y es que, ¿por qué le haces esto? Porque hay una razón también, ¿verdad? Porque hay una razón que justifica los medios, ¿ok? Entonces, claro, ahora mira todo lo que siente por ti, ahora quiere venir a quedarse, ahora no se siente seguro o segura y necesita asegurarse de que tú le sigues queriendo. Puede ser que tú le sigas queriendo. ¿Por qué no? Puede ser. Podemos verlo ahora en qué condiciones estás tú. Vamos a verlo entonces ahora. Vamos a seguir sacando más oráculos. Y dice, sabe que no habrá otra oportunidad. Probablemente también eso pueda estar ocurriendo. Que después de tanto rollo, de tantas situaciones incongruentes, después de tantas, yo diría, de tantos problemas que hubo acá, de tantas cosas que sucedieron entre ustedes, ya esta persona tiene que entender que probablemente ya no hay otra oportunidad. Puede ser que esto sea realmente, vuelvo y repito, un pasado, como puede ser que sea un presente en la que ahorita está, como quien dice, esta situación bastante difícil de llevar. Y que ya tú le estás mostrando el camino que hay que seguir. Sí, señor. Pero, vamos a decirlo, nunca se atrevió o no se atrevió o no pensó que tú te atreverías a tanto. Sí que te lo digo, ¿no? Y mira lo que dice. Necesito superar todo lo que sucedió. No es fácil y necesito tiempo. Una persona que lo sabe, que sabe que está ahorita en un mal momento contigo, que sabe que si no pone cartas en el asunto, si no pone de su parte, esta persona, pues, va a perder todo. Y te lo digo, va a perder y con muchísima tristeza, porque se siente triste, porque ya no, porque ya siente que tú no eres o que esa persona no es tu prioridad. Ese es el resultado que hay. Esa es la situación que hay. Haya pasado lo que haya pasado. Y la carta de este arcano mayor ya me lo está diciendo. Ya me lo está vaticinando. No hace falta ni siquiera sacar más cartas, porque ya esto me lo está diciendo completamente. Es la carta del apego. Vamos a ver aquí qué dice. Mira, una esperanza perdida. Siento que esta persona ha perdido la esperanza completamente contigo. Yo voy a sacar aquí otras cartas, porque yo quiero ver acá hacer una pregunta para contigo. Voy a hacer una pregunta para ti y vamos a preguntar si verdaderamente las esperanzas se han terminado. con respecto a ti, lógicamente. Vamos a ver si realmente esta persona lo está sintiendo, está sintiendo que no hay esperanza, porque se siente bastante triste porque ya tú no eres la misma persona de antes, porque esa persona se siente que ya no es prioridad para ti. Y en eso, como consecuencia, está sintiendo también que ya tú le dejaste de querer. Esto ya debe tener un tiempo que sucedió una separación desde hace rato y ahora esta persona se está sintiendo que ha perdido quizás todo. Pero vamos a ver, vamos a preguntarle aquí al tarot si realmente hay la esperanza, sigue, si puede haber esperanza para esta persona, ¿ok? vamos a preguntar. Corto acá. Porque puede ser que le esté leyendo a algunos de ustedes y otros digan, sí, Carmen, yo le voy a esperar, yo le voy a dar la oportunidad, otros quizás no. Así que vamos a ver qué nos dicen las cartas. Yo creo que no. ¿Y sabes por qué? ¿Sabes por qué pienso que no? Bueno, aquí dicen las cartas que no. Porque tú te diste cuenta de una gran realidad. Tú abriste los ojos ya y te diste cuenta del tipo de persona. Te diste cuenta que tanto que tú le amaste, le quisiste, le rogaste, le suplicaste, diste muchas cosas por esta persona y esta persona, como decir, te salió con, vamos a decir, con una, como decir, con una ingratitud. Vamos a ponerlo así. Vamos a ponerle ese nombre. Te salió con una ingratitud. Tanto que tú le quisiste a esa persona, tanto que tú deseabas que esa persona cambiara. Hiciste lo posible para un cambio y resulta que no. Pues ahora esta carta me termina de afirmar que tú vienes, como decir, de una manera ahora empoderada, como que ya saliste de lo que tenías que salir, como que ya te diste cuenta que tú te mereces lo mejor de lo mejor. Y por eso, ahora, tú, para ti, esa persona no es tu prioridad. Veo, siento y presiento que a quien le estoy leyendo es justamente a alguien que quiere seguir una vida, que quiere seguir adelante. Y una pregunta que yo quería hacerte o hacer para ti es que ¿viendrá para ti alguien nuevo? ¿Es que viene alguien nuevo? O de todas maneras, aunque no venga nadie, tú no quieres nada con esta persona. Vamos a ver acá. Vamos. ¿Viene alguien para ti? Voy a sacar tres cartas también acá y vamos a ver si viene alguien. Se cayó esta primera carta. Vamos a tomar tres cartas más. Claro que sí viene alguien para ti. Y mira, tres cartas que me salieron excelentes. Mira lo que me dicen las cartas. Óigase bien. Sigue adelante como vas tan independiente. Claro, ya me lo había dicho aquí esta carta de la de la emperatriz. Sigue tal cual como vas independiente. Y pronto, pronto, a un futuro a mediano plazo probablemente te vas a ver celebrando. Tómalo, lo has pensado, te has puesto a pensar decididamente que tú te mereces una oportunidad. Lo estarás pensando que mereces realmente una gran oportunidad. Se te ve a un futuro a mediano plazo celebrando y sí, te dice la reina de bastos, sigue adelante porque para ti viene lo mejor de lo mejor. Sigue viendo hacia el futuro, sigue viendo a dónde vas, sigue caminando, no voltees, sigue caminando por donde vas que vas por un buen camino y vas como decir a empoderarte. Esta persona en verdad no será para todos, hay algunos que sí van a lograr volver otra vez a entrar en tu vida, pero para muchos de ustedes esto ya se acabó. Esta persona en verdad a llorar pal valle como quien dice a llorar pal valle me siento triste porque siento que ya no soy tu prioridad, eso es un hecho y te dice cómo has cambiado, todo lo veo claro, porque esto no lo vio claro antes, porque no se dio cuenta realmente del amor tan grande, de la mina de amor que había en tu corazón, porque no se dio cuenta antes, porque lo tiene que hacer después de que ya tú has cambiado, porque así son las cosas de la vida, porque la lejanía, la separación, la indiferencia, la frialdad, eso habla mucho y eso hace abrir los ojos. Ahora, bueno pues, ahí te lo dejo, ¿no? Así que vamos a ver qué otra cosa va a suceder más adelante. Veo acá que sí, esta persona quiere venir para quedarse, muchos de esas personas vendrán para quedarse, pero también te digo que muchos de ustedes ya no serán los mismos, aunque venga para quedarse, ya no van a ser las mismas personas ustedes, porque ya ustedes sufrieron lo que tenían que sufrir, ya sufrieron, quizás muchos de ustedes le acepten por el hecho de que hay hijos de por medio, porque, en fin, porque todavía queda cierta, cierta situación, porque no te quieres quedar solo o sola, porque X, por muchas razones, todas las razones que tú quieras, pero ya no eres la misma persona, eso sí, hay que dejarlo clarito, ya no eres aquella misma persona que tanto se desvivía por ese ser, y esa persona lo estará viendo, y se estará arrepintiendo cada día más de haber cometido los errores que cometió, que por eso ahora tú eres otra persona, así que ahí te dejo pues con esa lectura, no sin antes pedirte por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video, nos vemos, bye.